Ataque Tecno Perú, la promotora líder de eventos Eurotense y discoteca Dance presenta el Festival del Tecno y lo mejor de los noventas en el Estelar Registro en Digital Boy en las mezclas DJ Machi y DJ Kat Anima Roberto Chale y El Gato Miércoles 27 de Julio en Discoteca Dance Avenida Próceres, Comité 1, Tupac, Chorrillo Informes y preventas al 991-663-985 y al 977-184-216 También puedes comprar tus entradas en la misma discoteca